Saludos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Pastores con Olor a Ovejas. Como siempre para nosotros es un gran honor contar con la sintonía y la compañía de todos ustedes. Hoy vamos a hablar del Evangelio de este día que la Iglesia nos propone. Y vamos a hablar también de la solemnidad de San Pedro y de San Pablo. Hablaremos también de la Asamblea Plenaria de los Obispos de la República Dominicana. Y comentaremos entre nosotros las incidencias de las actividades de esta Arquidiócesis de Santo Domingo. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Gracias queridos amigos, queridas amigas. Aquí Pastores con Olor a Ovejas compartiendo esta nueva emisión con todos ustedes. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros nueva vez a uno de nuestros pastores. Con nosotros Monseñor José Amable Durantineo. Monseñor. Que gusto Padre Vicente poder estar aquí con usted y también llegando hasta sus hogares y a los lugares donde se encuentren a través de este medio Televida y las demás redes sociales. Qué alegría poder tenerles ahí y saber sobre todo que estamos unidos en el mismo Espíritu. Monseñor, ya los amigos y amigas, cada vez que nosotros damos este saludo, de inmediato esperan compartir y escuchar el Evangelio. Así que con su anuencia vamos a proclamar el Evangelio que la Iglesia en este domingo número 13 del Tiempo Ordinario nos propone para las celebraciones litúrgicas. Y está tomado de San Marcos en el capítulo 5, versos del 21 al 43. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos. Jesús, y se había gastado en esto toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús, y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con tan solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias, y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida, en medio de la gente, preguntando, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron, ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor, para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado, se le echó a sus pies y le confesó todo. Él le dijo, Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que le hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Jesús entró y les dijo, ¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos. Y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talitacumi, que significa, contigo hablo niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía doce años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy conocido este evangelio, buen señor, ¿verdad? Muy conocido, pero siempre actual, siempre trayendo esa gran verdad que ilumina nuestra mente, nuestro corazón, nuestra forma, podríamos decir, de actuar y de vivir. Lo primero es que Jesús tiene una figura entusiasta, una figura que impacta. Había un gentío a su alrededor, la gente lo apretujaba. Y ahí se le acerca a este gran hombre, Jairo, este jefe de la sinagoga. Incluso hay un canto que dice, Levántate y anda, yo soy la vida, levántate y anda, naciste para vivir. Se le acerca con esta fe grande a Jesús, sabiendo que el Señor podía sanar a su hija. Mi hija está enferma, está postrada. ¿Qué importante es entonces esa confianza a fondo perdido en el Señor? En medio de nuestras realidades, en nuestras necesidades. Yo sé que hay mucha gente que se ha levantado de esta situación también del COVID porque ha puesto su confianza en Dios. Ha puesto su confianza y todo un pueblo, han puesto todo un pueblo a orar, han movido también la gente para que se pongan en sintonía porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Aquello que no es posible para la medicina, para la ciencia, es posible siempre para el Dios que es todopoderoso, el Dios que mueve la historia. Señor, y este poder, esta potencia de Dios, sin embargo, no solamente es realidad, sino que la gente en realidad lo cree. Por eso busca a Jesús, por eso busca al Señor. Y este es el caso más evidente de estos dos milagros que ocurren en el Evangelio de hoy. Entonces, ¿cómo? Ya hasta alguien que se consideraba que había muerto, porque era la idea que se tenía de aquella niña, ¿no? Que ya estaba muerta y por eso hasta lloraban. Sin embargo, el poder del Señor va más allá de la muerte y es capaz de devolver la vida hasta quien la ha perdido. También esta mujer, hay que alabarle el arrojo, el atrevimiento, porque esta mujer fue una atrevida. Una mujer no se le atrevía a acercársele a un judío y menos en la condición en la que estaba, con esa hemorragia de sangre. Sin embargo, ella, movida por la fe y por supuesto por la confianza que Jesús le inspiraba, se acerca con esta fe, sabiendo que el Señor, que con solo tocar su manto, el Señor la podía sanar, la podía curar, podía devolverle la salud. Pero así también, para cada uno de nosotros, el Señor nos invita también a tener arrojo, a ser atrevidos. A veces hay gente que tiene vergüenza, que es tímida, que le cuesta, podríamos decir, como arrojarse. No, es importante siempre el poner la fe en nosotros mismos y también poner la fe en Dios. Solo así podremos ver el milagro, el milagro hecho realidad en nuestra vida, en nuestras comunidades. Y esta misma mujer, yo sé que tuvo que someterse a muchos desprecios por parte de la gente, porque la veían como una mujer enferma, ciertamente, que no encontraba ningún tipo de cura a su salud, que había gastado toda una fortuna, dice el Evangelio, buscando algún tipo de medicina para curar su salud. Sin embargo, pues como usted decía, ella no se dio por vencida en ningún momento. Perdí mi fortuna, he tocado puerta de todos los médicos, ninguno ha podido sanarme, pero voy a seguir insistiendo, sabiendo que el Señor algo podía hacer por ella. Y este elemento de la fe que usted ha señalado, es el que hace determinante que ella pueda encontrar definitivamente su salud, rompiendo todos estos esquemas, saltando todos estos tropiezos que encontró para llegar hasta Jesús, hasta que finalmente pudo tocar al Señor y lograr este milagro de salud de esa nación para ella. ¿Cuántos jóvenes por ahí son hoy esa hija de Jairo? Que están muertos, no de una enfermedad física, sino por andar en un mundo de vicio, porque no encuentran sentido, porque viven sumergidos en el pecado. Y es ahí, Padre, donde nosotros también tenemos la misión de ser los Jairos de hoy, también los papás, no dejemos a nuestros hijos muertos en el pecado, muertos en la miseria. No, como dice el canto, levántate y anda, que yo soy la vida. Y no naciste para andar en la oscuridad, para andar en la miseria. No somos hijos de la noche, no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz, para andar en la luz. Esta niña tenía 12 años. Hoy es muy triste ver que incluso niños de 12 años y hasta menores de edad, menores de esos 12 años, viven en este mundo de miseria, de pecado, perdidos prácticamente. Cada padre de familia debe ser entonces ese Jairo que confía en el Señor. Y por supuesto nosotros también, como padres espirituales en nuestras parroquias, esa oración constante y ese trabajo constante también por nuestros jóvenes, pidiendo al Señor que les renueve, que les sane, que les libere. Bueno, Monseñor, pues con su anuencia y de los amigos que nos sintonican, vamos a hacer una muy breve pausa y en breve regresamos con pastores como Laura Ovejas. Gracias por seguir aquí con nosotros, con pastores como Laura Ovejas. Después de comentar el texto del Evangelio de este domingo, quisiéramos abordar con ustedes un tema que cada año en el mes de julio es necesario referirnos a él, pues se trata de la solemnidad de la gran celebración de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Siempre, Monseñor, al terminar junio y al día 29, es siempre la convocatoria a celebrar esta gran solemnidad de San Pedro y San Pablo. Generalmente a los apóstoles se les celebra una fiesta, pero esta es solemnidad. Y por qué, porque estos dos apóstoles son como las dos grandes columnas de la iglesia. Pedro, por un lado, representa la autoridad, representa el hombre que tiene la llave, ese signo de Jesús entregarle la llave a Pedro tiene todo un significado. El rey siempre tenía un mayordomo que era el jefe de llame de palacio. Podríamos decir que Pedro es como el mayordomo a quien Jesús, que es el dueño de la casa, que es el rey, entrega esta llave a Pedro dándole como signo también de autoridad, autoridad. Y Pablo, por el otro lado, es el signo de la misión, del carisma, del anuncio incansable del evangelio. Son dos elementos muy necesarios en la iglesia. Porque el carisma sin autoridad, sin orden, sin una cabeza, se vuelve un desorden. Y entonces incluso pierde, podríamos decir, pierde brillo, pierde integridad, se pierde. De hecho, ha habido tantas iglesias cristianas de nuestros hermanos separados porque se han separado de la cabeza, que es Pedro. Es Pedro que va orientando a la iglesia por donde debe ir caminando. Pero la autoridad sin carisma también se muere porque la ley es importante, pero también es importante el espíritu, el espíritu de esa ley. Y justamente la misión es lo que viene a refrescar, podríamos decir, también en medio del orden y de lo establecido, pero el carisma siempre va abriendo puertas nuevas. Por eso Pedro representa la ley, la institución, Pablo representa la misión, el carisma, el anuncio indetenible del evangelio. Y esa autoridad, don señor, ese poder que recibe Pedro, es precisamente la autoridad necesaria, como usted dice, para poder servir a la iglesia, para poder servir a sus hermanos. El señor sabe que para cumplir esta misión tan grande que le está dando a Pedro, la de ser el primero entre los apóstoles y ser la cabeza visible de la iglesia, es una misión que necesita de una autoridad necesaria para poder llevarla a cabo. Y por esto le entrega esas llaves con el poder de poder cerrar y de poder abrir. Entonces de poder retener aquí el perdón de los pecados y de poder otorgar también el perdón de los pecados. Por eso en la iglesia nosotros participamos de esta gran misión que va más allá del plano material y que tiene que ver con el orden espiritual, con lo trascendente. Y el mismo texto bíblico, al momento de entregar la llave a Pedro, Jesús lo dice, que lo que ates en este mundo quedará también atado en el reino de los cielos y de igual modo, lo que retengas aquí también quedará retenido en el reino de Dios. De manera que el señor pues hace visible en Pedro esta misión de continuidad de su misión propia que es la de conducir hasta Dios a toda la humanidad. Y esta solemnidad de estos dos santos se celebra el mismo día porque son también el símbolo de Roma, en este caso, en su sentido cristiano, los dos, no curiosamente, sino providencialmente, porque así Dios lo quiso, murieron en Roma. Y murieron martirizados. Martirizados. Pedro murió crucificado con la cabeza para abajo en tiempos de Nerón porque él mismo pidió ser crucificado de este modo porque decía, yo no soy digno de morir como murió mi señor. qué grande es entonces la fe de Pedro y podríamos decir la humildad porque en un primer momento Pedro era un poco orgulloso para que la humanidad le saliera. Le salía esa humanidad. Su pecado, fue un pecado de debilidad pero también fue de orgullo. Pedro dijo, Señor, aunque todo el mundo te niegue, yo, yo, yo no te niego, yo te voy a seguir. y te dice el Señor, Pedro, Pedro, ponte a rezar, ponte a orar, ponte a orar porque el espíritu es decidido pero la carne es débil. Y es por eso que el Señor también luego se le aparece, ¿verdad? allí a orillas del lago y nuevamente le cura esta herida, esta triple negación, se la cura diciéndole, Pedro, me amas más que estos. pues apacienta a mis rebaños, apacienta a mis corderos. Y hay una nota aquí en este evangelio es que la tercera vez dice que Pedro se entristeció, Pedro se entristeció, o sea, ya Pedro no era, Pedro agachó un poquito la cabeza porque siempre está, es el que toma la palabra, el que va adelante. No, Pedro hace un poquito de silencio y entonces con un tono más humilde dice, sí, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero, Tú sabes que te quiero. Pedro fue entonces ese hombre que experimentó la gracia de Dios, que fue perdonado, que fue sanado, que fue curado y que ahora pues se ha convertido en ese anunciador incansable del evangelio hasta proclamarlo con su propia vida, con su propia vida. Y decía el Papa Benedicto XVI que importante es descubrir al Señor como lo más importante de nuestra vida. Nosotros constantemente nos referimos o vamos hacia el Señor en busca de una necesidad, en medio de nuestra indigencia, de nuestra pobreza. Pero lo más grande no es que el Señor me cubra, me ayude, me auxilie en una necesidad, sino que lo más grande es yo, descubrir, descubrir al Señor como el gran don para mí. El gran don para mí. Eso fue lo que Pedro descubrió y por eso entonces se hace capaz de dar la vida. Lo mismo también el apóstol Pablo. Interesante, monseñor, esta parte del martirio que usted mencionaba también. Ambos murieron como mártires y la cristiandad pues se ha hecho consciente primero de este sacrificio, de esta entrega sin igual de estos dos grandes colosos de la fe cristiana y ha querido pues dejar presente este martirio de ellos con algo visible. Por ejemplo, en el caso de Pedro, sobre la tumba de Pedro se construye allí la basílica en Roma que lleva justamente este nombre de San Pedro y sobre la tumba de San Pablo también se construye una iglesia que se llama justamente la basílica de San Pablo, San Pablo Estramuro se le llama en Roma y sé que allí va mucha gente de todas partes del mundo a conocer estos lugares en donde yacen los restos de estos dos grandes colosos de la fe de Pedro y de Pablo. Así es, Pablo muere decapitado, le cortaron la cabeza, pero no sin antes haber cumplido su misión, por eso aunque lo llevaron preso a Roma, sin embargo, hasta que Dios o así no lo estableció, hasta que Dios no lo quiso, ni Pedro ni Pablo murieron, sino que podríamos decir, ya cuando el Señor lo dispuso, entonces ya, entonces entregan lo más precioso, lo más grande que es su vida, de hecho, Pedro estuvo preso, estuvo preso primeramente en Jerusalén y el Señor envió a unos ángeles y los sacaron de una manera extraordinaria, de una manera milagrosa, de seguro que también en Roma la iglesia estaba rezando también, estaba orando fervientemente para que Pedro sea liberado, pero ya no era el momento, ya era el momento de dar el supremo testimonio de la vida, y justamente ahí está la grandeza de descubrir al Señor como mi Señor, por eso esa pregunta que le hace Jesús a Pedro y a los demás discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahí Pedro levanta la mano y hace esta confesión de que tú eres el hijo de Dios vivo y por eso la respuesta de Jesús, ¿verdad? Benaventurado eres tú Pedro, porque eso no te lo ha dicho la carne ni la sangre, sino que ha sido una revelación de mi Padre que está en el cielo. Pedro descubrió a Jesús como su Señor, Pablo también, Pablo decía mi vida es Cristo, mi vida es Cristo, no importa morir o vivir, lo importante es estar en las manos del Señor que todo lo pueda. Y en ese sentido también, Monseñor, el ver el final de la vida física, terrenal de estos dos grandes hombres de fe, deteniendo un poquito en el caso de Pablo, Pablo está consciente ya de que le esperas el momento de la muerte y él lo dice en su palabra que estaba preparado anhelando que llegara ese momento porque le dice he recorrido bien mi carrera, he librado bien mi combate, o sea, ha sentido que ha cumplido con la misión que el Señor le había encomendado y por esto no temía ya a que llegase el momento de la muerte porque sabría que habría de recibir un premio por lo que él había hecho, por la manera como se había entregado a la misión que el Señor le había encomendado. Y esto debe servir a nosotros como referencia también en nuestra misión como cristianos y cristianas hoy, el de librar nuestro combate desde la fe y asumir con esperanza lo que el Señor nos ha prometido a nosotros, enfrentar cada momento difícil, sobreponernos como decíamos un Señor, superar cada desafío en nombre de Cristo a sabiendas de que no estamos solos, que si nosotros cumplimos con lo que el Señor nos ha pedido, pues de seguro vamos a recibir al final de esta vida un premio que es la salvación, la vida eterna así como lo recibieron también Pedro y Pablo por su entrega. Y sobre todo tener la satisfacción padre de poder, de saber que no he venido podríamos decir a vivir la vida de una manera de una manera como sin propósito, no, sino de dejar también alguna huella en mi vida, en mi historia, en mi comunidad, en mi familia. Pedro y Pablo ya habían entregado, habían quemado las velas como nos decíamos el Señor Fello en el seminario y por eso ya decían, bueno, pues si llega el momento ¿qué me importa? así también encuentra uno personas en su vida. El día pasado visitaba a una señora se llamaba Doña Mireya en Moca y decía ella cuando el Señor quiera, cuando el Señor quiera, de verdad que encontrar personas con esta madurez de la fe, con esta entrega y con esta disposición y uno se encuentra con mucha gente así, o sea de que ha vivido una vida según Dios que ha llegado ya también a una madurez a una ancianidad podríamos decir desde la fe y después de haber cumplido una misión también y esa entrega sabiendo que el Señor siempre camina con nosotros. Buen Señor con su anuencia y también de los amigos que nos sintonizan haremos otra muy breve pausa y ya continuamos con pastores como Lola Vidas. Lola Vidas